Entre el 17 y el 26 de noviembre vamos a tener un festival llamado el segundo festival de artes vivas de la ciudad de Loja. Nosotros hemos participado activamente en la preparación de este festival. El Babaoyo y Los Ríos fueron considerados como parte del Camino a Loja. El Camino a Loja era una ruta de varias provincias y varios cantones elegidos para llegar finalmente al festival el 17 de noviembre. Este Camino a Loja tiene ese privilegio de ir incorporando a la ciudadanía a lo largo de 12 provincias activamente para llegar a Loja sea un festival realmente nacional e internacional. Yo soy Pepe Cueva, soy director de teatro de acá de la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos. Y bueno, ahora justamente estoy haciendo el montaje de tres espectáculos teatrales que son básicamente dos obras de teatro. Una obra que se titula Despertar, que es de mi autoría. Otra obra que se llama Un barco viene de ti, que es de la autora cubana Nitzigrau. Y otro performance de calle que se llama Su sociedad, que igual lo escribí yo. Esos espectáculos los estamos montando como parte de la finalización del primer taller de actuación que yo les di a los chicos en el mes de septiembre. Entonces luego de ese taller surgió como una idea de hacer esas obras y de presentarnos en el festival de Artes Vivas, que tenemos la oportunidad de ir ahora. Entonces es como que el cierre de ese taller y también el inicio como el oficial del elenco de acá de la Casa de la Cultura. Pertenezco al elenco Despertar, una obra que vamos a presentar en el Día Internacional de Artes en Oja. Nosotros tenemos como visión llevar esto a las personas para que puedan distraerse un poco, para que puedan conocer realmente cómo es el arte, cómo es la obra, cómo es la actuación.